Y continuamos en el tema, pero desde el análisis de un experto. El jefe de Meteorología de Univisión Noticias, Albert Martínez, nos cuenta lo que podemos esperar para las próximas horas. Buenas noches, Félix. La lluvia y las inundaciones seguirán siendo los mayores problemas con Barry, que poco a poco sigue moviéndose más hacia el norte. Pero miren, este era el momento en que tocaba tierra. Más o menos a las 10 y 11 de la mañana se convertía, hora central, en huracán categoría 1 y un par de horas después se iba metiendo tierra dentro con esos vientos en las 75 millas por hora, pero con esa mayor cantidad de lluvia todavía durante la tarde en las aguas del Golfo. Los vientos se han ido intensificando, golpes de 60 millas por hora. Eso va a seguir la marejada ciclónica, esa subida extra del nivel del mar en torno a los 5 pies hacia la zona de Eugene Island, en Nueva Orleans, en torno a 3 pies de altura. Viento, lluvia y subida del nivel del mar pueden seguir favoreciendo que mucha gente se quede a oscuras, no solo en Luisiana, sino también en los estados vecinos. Porque como pueden ver, en Mississippi la vigilancia por inundaciones se extiende por todo el estado, también en la zona de Movil, Alabama, e incluso en Arkansas, en previsión de la lluvia que vendrá a partir del domingo. 43 pies, el nivel del río Mississippi en Batón Ruy se mantendrá alto, se está desbordando en algunos puntos porque, como pueden observar, va a seguir lloviendo y ese va a ser el problema durante el fin de semana. Barris se seguirá degradando, se convertirá en exdepresión, pero como pueden observar, en la parte derecha de este sistema, la lluvia seguirá siendo el mayor riesgo con esos acumulados que pueden rondar las 10-15 pulgadas en el sur de Luisiana, pero entre 3 y 8 pulgadas en el norte del estado, favorecerá que siga subiendo el río la semana que viene. Regreso al estudio. ¡Gracias!